Ahora, ¿va a salir el setete? A Jox le importa poco. Yo creo que Jox es de esos que les importa un pico si van contra cualquier campeón, contra cualquier jugador, le da igual, no sea chica ni ante de Shai. Entonces, creo que, no creo que salga ese campeón. Guaya tiene su sido en la primera selección, y aquí es muy importante para ellos. Nishkyo ayer intentó tirar de confort, que es de donde muchas veces ha tirado para ganar con Guaya. ¿Y las dos? ¡Oh, feo, feo! Lissandra por un lado, Thalía por la otra. Y la Thalía, ¿la Lissandra funcionó? Sí, algo hizo, algo hizo. La Thalía, ¡buah! No hizo nada. Nefasto. No hizo nada. Nefasto. ¡Hey! Saludito al Strixito que anda por acá en el chat enorme. Como te queremos, Strixito. Bienvenido. Ya Aces Gaming se clasificó. A la segunda fase del loser bracket, realmente. Winner and bracket. Del winner and bracket. Winner and bracket. El perdedor de este partido quedará eliminado. No tiene otro winner and bracket. No, ya se despide. No, ya no hay más winner and bracket. Sea Aces o sea Guaya. Es decir, el que acaba de ganar o el que le perdió ayer a descuidado. Cualquiera de los dos se va para su house. Se va para la casa y ahora mismo le van a quitar dos selecciones mucho a Jux, ¿no? Yo creo que igual es a Lilia y la Kyle se le dan muy bien. Destaca al jugador con estos campeones. Hay un problema y es que Carita va a tener ese blind pick posiblemente para jugar contra Jux, que sabemos que es muy de presión dividida, que es muy del uno para uno. Y bueno, de hecho no va a ser así en este caso porque ya nos van mostrando a la Sejoani. O sí, porque es que tú ves aquí a la Sejoani y dices, Sejoani va para top. Pero es que Cabrito ya ha jugado a Sejoani en bot, acabó de jugar a Sejoani en bot y ganó. Así que puede ir para cualquier lado. Atención, ojo, el straight, el mismo. El famoso. Cito, abro comillas. Él es el straight, el famoso, es el real. Abro comillas. ¿Alguien a descenache para que vaya a dúo botlane ecuatoriana el siguiente split? Cierro comillas. ¿Tú te comes ese humazo? No puedo creer que me hayas interrumpido por ese humazo. Tú eres el rey del humo, Johnny, igual. No, pero, a ver, el asunto con el humo es que no parezca. Disfrútatelo, hombre. No, porque estaba diciendo algo de Sejoani que ya no puede decir, ya no sé qué era. Pero bueno, ahí tenemos a Lucian. ¿Será que Nisqiu va a sacarse un Lucian Picantovic en medio? Puede ser, pa, Mordekaiser, que puede caer en las manos de Jox. Una vez vio a la Sejoani dijo, venga, Mordekaiser, toma, Tuki. Eises le dijo, y que te saco el Atrox, amigo. Es muy buena, la verdad es que es muy buena. Pero es lo que, ah, es eso lo que estaba diciendo, pues que igual Sejoani la jugó cabrito en boda, así que te lo podrían flexear y te lo flexearon en esta ocasión. Va a ser un match interesante ahí en la parte alta. Y ahora me pregunto si Eises va a querer denegar a la Nami. Porque es que que te muestren a Lucian tan solo y con una Serafín, yo pienso que igual la Serafín va a caer sobre Nisqiu, porque ya lo hemos visto con el campeón, no es de sus favoritos, pensaría yo. Pero se le da, así que si no sacas aquí a la Nami, vas a tener una dupla muy ofensiva en la parte inferior, pero tienes todos los recursos para denegarlo, ¿no? Es real abierto, por ejemplo, te sacas un Es real Karma para jugar a través del rango, te sacas una Kalista Renata, los dos están abiertos. Y creo que pueden holdear un poco esa línea de ese dos parados contra Nami y Lucian. ¿Ves a la Nami? Yo no creo... Bueno, no sé... ¿Qué más juega Lucian? ¿Para qué sacas un Lucian? No, 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 Nisqiu puede jugarlo. Y a Nisqiu yo lo he visto jugar Lucian, mientras que a Niglif, no tanto. Tampoco tengo muy buenos recuerdos de Lucian, ¿tú sí? ¿De Lucian de quién? De Nisqiu. Yo no tengo recuerdos muy... Tú me pones a mí a decir las cosas que me venden, ¿no? Que me ponen problemas, problemático que sos. Yo tengo inconvenientes aquí con las organizaciones, con lo que digo, porque tú me vendes directamente. No recuerdo muy buenos a Lucian. A ver, tal vez no fue el mejor Lucian y es porque estaba Nisqiu jugando con descuidado en ese momento que ganaron. No, pues no tanto así, pero a ver, evidentemente es jugar diferente la partida, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Va a salir el Amumu otra vez? Es lo que toda Latinoamérica se pregunta. Ahora flexiaron toda la composición. Va a ser Sejuani medio. Sí. No se me haría raro. La verdad, creo que todos ahí juegan Sejuani. Pero creo que por ahora lo que mejor se precipita es el Víctor. Va a ser Lucian Leona en la parte de abajo. Ross es bueno con Leona, pero que no se vaya a calentar porque Ross cuando se calienta con Leona se pone loquísimo. Se pone total y absolutamente loco con este campeón. Por ahora nos están mostrando al Chogatu, pero no creo que sea Chogat, la verdad. Creo que va a ser el Mordekaiser top, el Mordekaiser jungla sobre Klanthus. Esta es nueva y esta es interesante porque sabemos que Klanthus no está siendo muy fuerte en juego temprano. Ahora mismo tiene un Mordekaiser. No estás hecho para ser fuerte en juego temprano, para escalar al 6, empezar a pelear los objetivos laterales y salirte de control. Igual la presencia del Silas me gusta porque tiene definitivas bastante potentes. La de Mordekaiser, la de Serafín y la de Leona son bastante buenas. Hasta aquí llegamos nosotros. A continuación viene la siguiente dupla de narración. Buenas noches. Vamos los 6 mapas nosotros. Eso aquí era el cambio, ¿no? Sí. Aquí no entraba Ibai y el Capitán Flowers a cerrar la serie, los aprendices de la liga. A mí me dijeron 10 y 20, son las 10 y 25. Ya había pedido, me fui porque llegó el Uber. Bueno, tal vez se incorpore Capitán Flowers a Ibai a lo largo de la serie porque es lo que habíamos firmado, pero por ahora lo que se firma también son lo que tienen en pantalla ustedes. Lucian, Leona, muy ofensivo en la parte de abajo, pero igual cuidado con Exi porque va a ir con Letalidad que puede responder bastante fuerte el daño y al final que ahorita creo que va a pegar más que Ross, ¿no? Es una Sijuani, pega una barbaridad. Sí, 100%. A ver, igual, ¿qué haces tú como Leona? Tiro una espada del Zenith, me inmolo. Cumplí mi papel como... Joya. Cumplí mi papel como el aspecto del sol. Ajá, sí. ¿El aspecto del sol es Leona? Sí, sí. ¿Y Pantheon qué es? El aspecto de la guerra. El aspecto de la guerra. ¿Qué más aspectos hay? El aspecto del crepúsculo. Ese me suena, yo debo saber quién es el aspecto del crepúsculo. ¿Tarik es el aspecto de qué? No, Tariq es el... Sí, es un aspecto también. Es el aspecto de... Amigo. De las estrellas, creo. ¿Quién es el aspecto del crepúsculo? Zoe. Zoe. ¡Ah, qué asco que me da Zoe! ¿El aspecto de la luna? Es un buen hombre. El aspecto de la luna, ¿quién es Diana? Diana, claro. Diana, claro. Esa sí estaba facilita. ¿Qué otro? El aspecto del... Creo que no hay más aspectos como tal en el League of Legends. Y los aspectos, ¿contra quién se pelean? ¿Contra los Darkin? Contra los Darkin. Son los encargados de controlar a los Darkin. De hecho, ¿sabes quién fue la persona que selló a Aatrox? Aatrox es la espada, por si acaso. Es la espada. Sí. No es el ser, es la espada. Y la persona que se encargó de sellar a el Ascendido, que era Aatrox, que se volvió un Darkin, en la espada, fue el anterior aspecto del percúsculo. Ok, ok, ahí está. No se sabe si Zoe o el anterior a Zoe. ¡Ulala! Eso es glory y hermoso como el que vamos a tener en esta partida. Bienvenidos todos a La Grita del Invocador. Esta entrada traída a ustedes por el McDelivery de McDonald's, para que ahora sí lo pidan. Yo les dije que lo pidieran en esta serie, que era mejor, me parece mejor, porque claro, agarras un poco más el combo en medio de la transmisión. Así que pídalo en este momento para que llegue hasta sus casas y no se pierdan. Nosotros lo estamos considerando. Un solo detalle, nosotros lo estamos considerando, porque de aquí me veo saliendo a las dos de la mañana a este ritmo. Y vivo en un barrio pesado, pero bueno, es lo que hace uno por narrativa, ¿no? Mamá siempre me decía. Hablando de aspectos aspectosos, tenemos un Aatrox, justamente, en Carita, la parte superior. ¿Qué tanto sabemos del Aatrox de Carita? Es Carita, Carita es basado igual. Carita es basado, basadaso. Aatrox, el señor de Himalaya. ¿Helao? Los que tengo en casa. Cuidado. Dominio de ese arbusto, como lo he mencionado anteriormente. El arbusto de la parte central indica quién es agresivo y en esta ocasión lo domina Guaya. ¿Qué pasa con Cabrito? Se pasó. Esa no era la parada. Llegó a otra estación directamente. Fue una amenaza, ¿no? Como, mira, esto te puedo hacer tú. Y se tiró. Así que cuidado. Adiós. Cabrito vigila. Ayuda. Cuidado. Llegaba la lluvia de balas por parte de Ex. Y nuevamente Ross buscando la vida de Cabrito se habilitaba con la espada del Zenith. Termina sufriendo mucho castigo el soporte de Ises Gaming. Quería jugar agresiva la escuadra del Arlequín, pero se la devolvieron el golpe. Golpe con golpe yo pago beso con beso de Wilbo. Esa es la narrativa del carril inferior. Por ahora Núclex está un poco contra la torreta, pero cuando quiera se le va a aventar con todo a Niskyu encima y lo va a detonar. Interesante que trae fase veloz Niskyu, ¿no? Justamente para sobrellevar un poco este enfrentamiento de la parte central. Trae galletas, así que trae inspiración como runas secundarias para ese aguante. Ross sigue intentando calentar en contra de Exi, pero está bastante pegado a la torreta. Y me gusta lo que está haciendo Joel porque está dejando campamentos. Va a alcanzar el nivel 3 y va a rotar de sorpresas a la parte inferior, donde eso sí hay un guard. Así que va a ser complicado que le salga la moscada, pero se le sale y le ganó la línea a su equipo. Igual va a gastar por lo menos un flash, ¿no? La llegada de Joel no se la están esperando tanto los jugadores de YSnik. La sentinela que es buena, pero que igual el trondol llega, te pone un pilar y te obliga ya sea a dashear o a flashear. Y en cualquiera de las dos situaciones, la Ceyuani puede llegar a aportar de buena manera. Es más, va a llegar por la línea. Esto sí que no se lo esperan. El deseo de Ross que llegaba prontamente. Ahí estaba. Mínimo un flash se iba y así fue. Tiene que pushar esto sí o sí, Exi. Debería a Joel darle un poquito de cobertura para que la oleada no le quede ahí tendida porque ya no tiene maná. Ya no puede mantenerse en la línea. Y ahora está rotando clantos desde la parte inferior con Mordekaiser. Full farmeador. No, el tipo no se va a romper la cabeza. Es un Mordekaiser. Farmeo, farmeo, farmeo. Quizá el nivel 6 pueda proponer algo más sencillo. Por ahora es nivel 4. Le saca ventaja a Joel en cuanto a la experiencia de la jungla. Está presionando mucho y no está haciendo cobertura a Joel. Claro que sí, ahora se acerca lentamente. Pero cuidado porque se ve el 3 para 3. Van a iniciar sobre cabrito. La puerca está en la posiliga. Va a caer con la ignición encima. Van a retroceder ante el ataque del troll que caía desde el río. Intercambio de hechizos de invocador. Y ahora en la parte alta, Carita, que está picoteándose ahí al Jordan. El prehistórico podría buscarlo. No, se queda hasta acá. ¿Qué skin de Mordekaiser es esa? Está guapa. Mordekaiser guapo. Mordekaiser... ¿Qué? ¿Qué se hizo? ¿Hay Mordekaiser forajido? No, esto es Mordekaiser... Dark Souls. Parece un boss. Sí, sí, sí. Parece Mordekaiser Stempon. ¿Qué es ese morde? Por favor, gente en el chat. Ustedes que saben tanto. Por favor, díganme cuál es ese morde. Vamos a hacer una ronda de saluditos. Porque no nos hemos saludado. Pero primero... El que diga el nombre real. A él no lo saludamos porque trolleó. Al que sí diga de verdad, Doco. Dice, ¿forajido hay Mordekaiser? ¿Doco me está tomando el pelo? Y tampoco tengo mucho. Pero igual me lo está tomando. ¿Por qué? Increíble. ¿Pentakill no es Freya? Saludo para Rouse. ¿Pentakill 2.0 no se parece a ese morde? No, no se parece, la verdad. Saludo para DentSounds. Es verdad, Papu. Está bien. Saludo para Doco. Para Woody. Woody Emma. Para Natsuja también. Arroba LVP Ecuador. La conocen ustedes, pero todos conocemos su identidad. Es como... Natsuja es como Superman, ¿no? Como que... ¿Quién es el LVP Ecuador? Todo el mundo sabe. Son igualitos. Solo se cambian de gafas. Entonces es muy fácil predecir quién es. Arroba LVP Ecuador. ¿Cómo? Denimimilu. Que está también en el chat. Para Freya. Para The King. Roser Rocio. Sí, señor. Es el mismo. Ros es Rocio. Y aquí se quedan los saludos. Porque ahora mismo estamos viendo mucha presión en la parte superior del mapa. No va a pasar nada, Teo. ¿No quieres saludar tú a algunos pibes lindos en el chat? Saludito enorme, hermoso para Fonbord. Que anda por allí también apoyando. Sexo. Cero. Cero Sizer. 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 No, no, no. Cero Sizer. Cero Sizer. Cero Sizer. Cero Sizer. Cero Sizer. Cero Sizer. La organización que tiene la Miss Fortune era una mouse que herramienta misteriosa que utilizarían más tarde, pero que Skullcracker les obligó a jugar desde su serie anterior. Se va movilizando cabrito hacia la parte media del mapa. Ross que va a hacerle el cover, la posición de las sentinelas que es positiva para la escuadra de ACES Gaming. Tres sentinelas, dos de ellas de control absoluto de los pinks, de los que eran rosaditos antes y ahora son rojos. ¿Por qué le habrán cambiado el color a los pinks? No sé. Y todos le dicen pinks igual, ¿no? Sentinelas de color. Sentinelas. Pink, pink. Los pinks que hay, por ejemplo, en la parte superior del mapa Anisqiu. Por ahora tiene bastante presión en la línea y esto creo que puede ser algo que Joel castigue, ¿sabes? Creo que teniendo el Olin que tiene Zaylas, pueden buscar muy fácilmente a la Serafín, cosa que no están haciendo por ahora. Y esto está permitiéndole a Anisqiu escalar de forma tranquila. Lágrima en su itemización. Todavía no es muy cierto qué itemización decida buscar, valga la redundancia, porque puede ser cualquiera de las dos. Se va a encontrar, de hecho, con Joel, pero también se habilita a Clansos que tiene definitiva disponible. Se la va a terminar robando primero a Núclex. ¡Se lo va a llevar a Brasil! ¡Eh, eh, Macarena, eso! ¡Eh, eh, Macarena, tateo! ¡Clanto se llevó a Núclex! No, ahí sale con el destino porque lo estaban esperando afuera. Tres tipos. Cayó toda la fiesta de los pibes. Era el carro del que se bajaban los 20. Y se acerca también lentamente a Rosa hacia la parte inferior. Carita se va a encontrar en el arbusto con el crepúsculo del sol, de la luna, muerto. ¡No! Va a terminarse escapando con el flash. Cuidado porque Núclex le espera fiesta. Una vez salga de esa posición, va a ser evidentemente Clansos. Cuatro en contra de tres. Mucho baile, pero poco beso. Se están tratando de calentar. Carita se trae hacia adelante. Elvis que conecta rápidamente. Nishkyu tiene que huir de allí. ¡Niglef! Se habilitaba y conseguía el asesinato sobre Carita. Uno por uno el marcador de bajas. Todo esto porque ya mientras tanto están matando a estos tipos. Y Jux, muchas gracias por el cucaracho. Muchas gracias, muy amable. Va a caer el cucaracho en la parte superior. Sin problema, cabrito. Cuidado, sale corriendo. Podría sufrir el embate fuerte de Ross. Del crepúsculo, del aspecto del sol, ¿no? El aspecto del sol que ahí intentaba conectar sobre cabrito. Que no es un cabrito, realmente es un puerco, ¿no? No hace Giovanni. Pero lo que sea, les conviene al final a los de Guayas Neck. Porque se llevan el heraldo de la grieta y toman una eliminación clave. Se calentaba de máscarita. Perdía muchos recursos y perdía también experiencia y farmeo en la parte superior del mapa. Lo que va a ser un problema igual para el uno para uno. Primer objeto para Jux. El objeto mágico en contra de cosas que se curan. Trondol. Zylas. Atrox. Ese objeto es mágico. Ese objeto es Cristo en esta partida. Me encanta verlo temprano. Me encanta, me encanta poderlo ver de manera temprana en la partida. Antes del minuto 10. Aquí no esperan hasta el 23 para hacerse las heridas graves. Y es importante que las tenga Jux. Porque no tiene una línea sencilla. Y porque también va a poder castigar tanto las curaciones de Nuclex. Como las del propio Joel. Especialmente ya no es un objetivo agradable para el jungla de Beises Gaming. Para movilizarse como tal a buscar alguna emboscada. Aquí sigue presionando en la parte inferior del mapa. El bueno de Nuclex. Y lentamente se acerca a Clantus. Pero no va a ser nada. No debería. No puede. ¿Qué va a ser Clantus? No debería. De hecho se baquean. Se lo tronaron. Bar. Pedimos el bar. Se lo turbotronaron. A ver. ¿Qué está pasando? Arbitro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espera. El árbitro. Están hablando. Se está acercando. Estoy escuchando. Sí. Se está acercando el bar. Va a revisar el bar. Va a revisar el bar. Sí señor. Es que debería hacerlo. Porque ahí hubo algo raro. Muchos estarán pensando. ¿Qué pasó con Karita? Se regaló. Aprovechó que no estaba enfocándolo a la cámara. Y se regaló en el uno para uno. Porque Guayasnik le prometió una camisa. Como la que le dieron a los casters. Pero creo que se están equivocando. Porque aquí tenemos el bar en pantalla. Y es una jugada magistral por parte de Jox. Le aplicó la 13-14. Claro. Gástate tú las espadas Darkin pibe. Y el resto me lo dejas amigo. Golpecito. 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 Jugada limpia. Juega. Uy. 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 Expulsado eh. No. Tarjeta roja. Tarjeta roja para Karita amigo. No puedes pecar de posición. De esa manera. Lo juega de maravilla Guayasnik. Y precisamente. Bueno. Su carrelero superior. Para ser más exactos. Para ser más precisos. Consigue ese asesinato en solitario. Minuto 11 de la partida. Aces por ahora. Toma los dos primeros dragones. Aces es una constante. El amor por el dragón es real. Siempre van a buscar ese objetivo orgánico. Con mucha contundencia. En los primeros minutos. Es un alma que tampoco les conviene mucho. No es la mejor de las almas. La de las nubes. Espero que. Sigue teniendo su importancia. En una composición específicamente. Donde tienes a un Zylas. A un Trondle. A un Atrox. Se van a volver bestias. En el 5 para 5. Así que creo que sería importante. Buscar los siguientes. Y más importante. También denegárselo. A un Klanthus. Que por ejemplo. Mordekaiser con ese ulti. A ver. Básicamente con esa alma te ulti. Y deberías estar muerto. Chi. Heraldo de la grieta en la parte superior. Lo lanza. Klanthus se quiere aprovechar el momentum que tiene su carrilero superior. La definitiva lo pega contra la pared. Al pobrecito de Carita aparece también Klanthus. El pilar que es bueno. Elvis. No conecta con nadie. Eso sí. Tiran con todo. Tiene problemas ahora. Jogs que está sufriendo una barbaridad de daño por parte del Subyugar. Lo termina ralentizando. Tiran hacia atrás. No cae la torreta. Pero tampoco cae ninguna baja. Ojo Nuclex. A favor de la escuadra de Aces Gaming. A Nuclex todavía no lo encuentran. Se la olía a NishQ. Hola. ¿Cómo está señor? ¿Usted qué hace por aquí? Le quiero dar una invitación. Una invitación para que se vaya de mi propiedad. Muy amable es usted. Mientras tanto en la parte central. Nuclex y Rocio estaban presionando contra esa torreta. Que tampoco está muy castigada. Pero está cerca de caer la primera placa. Así que puede ser interesante. Alguien que la pasa bien en la Liga de las Leyendas. Es Exi. Estaba solo mientras todos peleaban. En la parte inferior. Obteniendo dos placas en solitario. Ya debería tener el Eclipse en sus manos. Por lo que veo en su itemización. Así que será un mítico muy temprano. Y mucho más rápido de lo que Nuclex lo va a tener. Sí. A ver. Al final del día. Nuclex está jugando este Lucian. Es un poco más demorado. Sin embargo una vez tenga sus dos objetos. Va a ser un dolor de cabeza. Y por más letalidad que tengas en esa Miss Fortune. Te salta un Lucian en la boca. Y te hace tres vueltas. No logra conectar el hielo eterno. Nuclex. Llega a Bacabrito para apoyarle. También aparece Ross para hacerle el cover a su carrilero inferior. A su ADC. A su fiel amigo. La verdad yo creo que los soportes no son los fieles amigos de los ADCs. Sino los ADCs los fieles amigos de los soportes. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Cierra los ojos y cayeron las placas. Yo soy tu amigo fiel. Nisky con teleportación ya disponible. Y lo peor es que no solo es teleportación. Es desatada. Encima táctica. Puede rotar a cualquier lugar del mapa en este momento. Al igual que Nuclex. Por ahora Nisky está buscando itemización de mago. Así que no vamos a tener una Seraphine soporte en medio. Va a aportar bastante daño. Y creo que tiene un equipo que se le brinda mucho. Porque son todos campeones de tirar para adelante. Los cinco incluyéndose de su tirador. Son campeones de buscar hacia adelante. Y creo que va a ser importante su definitiva. Hola. Al momento del cinco para cinco. Sigue la partida muy igualada. Hay una ventaja en el marcador de oro. Que favorece a la garra por dos mil. Apenas no es demasiado. No es mucho. Pero es trabajo honesto. Que ahora quieren terminar de capitalizar. En la primera torreta de la partida. En esa calle superior. Me siento feliz. Porque ahora sí le encontramos a Podahuaya. Nos tomó un año entero. Y a Clantos tal vez le tome un año escapar de aquí. Pilar que es bueno para desposicionarlo por parte de Joel. La prisión gélida. Manos de Cabrito que llega en el mejor momento. Teleportación de Jocks. Que estaba muy cerca del Meganar. Va a tratar de soñar en este punto. El carrilero soporte. De la escuadra de Aces Gaming. Lo tienen completamente espoteado. ¿Para dónde mi rey? ¿Qué haces cabrito? ¿Qué haces? ¿Qué haces brother? Y que inició encima problemas. Primera torre para la garra. Buen trabajo ahí. No sé cabrito por qué se quería quedar a retornar a su casa. En ese lugar tan peligroso. Si hasta ahora en ese barro puñalan gente. Pero igual le terminan quemando el destello. Un recurso importante para Sejuani. Mientras en la parte superior. Están tomando también los de Guaya. El Heraldo de la Grita. Se sienten muy cómodos en la partida. Juego de teleportación. El juego de control de mapa. La primera torreta es buena para Jocks. Y es un tipo que es muy peligroso. En la presión dividida. Jocks es buenísimo en este rol. En esta competencia. Así que ahora mismo va a ser un problema. Para Carita detenerlo. Porque ya se lo solió una vez. Y por la naturaleza del match. Creo que va a poder seguirlo haciendo un par de veces. Al menos hasta que Atrox. Pueda tener un poco más de enfriamiento. Que es donde realmente reposa el poder del campeón. Empieza la rotación directa. Se van a encontrar rápidamente con Ross. Que no va a enganchar. Porque Carita se acerca. Son cinco en contra de cuatro. Puede ser mala para Guaya. O no. Al final terminan tirando hacia atrás. Cabrito que recibió algo de daño. Por parte del agarre infernal. De Klanthos. Nishkiu que está cerca. El BIS disponible. Ahora ya se une a la pelea. Jocks. Lejos de estar con ese Mega NAR disponible. Para el Dragón de las Nubes. Que se acerca. Que es el tercero de Ises Gaming. Lo van a terminar regalando. Mira. Te lo cambio. Tercer Dragón tuyo. Por tu primera torreta de mid. ¿Qué te parece el intercambio? A mí. Viola. Sigo. Empujo. Dale, dale. Ve por el Dragón. Ahí. Dale. Tu tranca. No pasa nada. Yo estoy tomando torres. Sí. Es que. Me mandaron de una. De la constructora. A remodelar toda la calle central. ¿Te gusta? Ahí está. Detonada toda la mid lane de Ises Gaming. Ahora va a rotar. Guayas. Igual es el Dragón. Va a enganchar. En contra de Carita. Que ya no tenía destillo. Jox que no alcanza a desatar su rabia prehistórica sobre el soporte de Ises. Ahora va a entrar en enfriamiento. Vamos a tener a un NAR pequeñito por un ratito. No diría yo que pequeño. Diría que tamaño promedio es el NAR ahí. Cuidado con el Dragón. Viene cayendo lentamente. Lo está rusheando Ises. Y nadie se acerca. Que a Klanthus es el que tiene que robarlo. Poco le queda. La balacera es buena por parte de Exe para sacarlos corriendo. Viste que conecta sobre dos unidades. El Dragón es para Ises. Y ahora empieza a desatarse. El destello está el problema. Se muere el primero. Cae el segundo también. Tiene que desenganchar. Faniot, blanda de defensa. Nos están persiguiendo. Jox está a punto de transformarse. Va a ser un meganal que sale encima de Exe dentro de poco. Mientras tanto, Cabrito tiene que pelear contra Klanthus que va a caer. Eliminación para Jox. Se va por la mínima, Cabrito. Lo sigue persiguiendo. Se queda a punto de morir. Pero es Jox es el que cae en la parte superior central del mapa. Estas son cuatro eliminaciones a cambio de Dragón de los Océanos. Ya, pues. Te la compro toda la vida al final. Es un alma de los océanos. Sí le funciona a la escuadra de Ises Gaming. Es verdad. Precisamente para la capacidad de los océanos del aire. Ah, sí. My bad. Perdón, perdón. Adelante. Sí, el mar azul. El mar azul es el mar que está en la tierra. Ya va a empezar el que vio One Piece. Ay, Dios mío. Ahí viene. No he dicho nada. Yo no he dicho nada relacionado con One Piece. Pero eso, si me entendiste, sabes de qué arco estoy hablando. Sí, yo sé de qué estás hablando, Teo. Ya sabía para dónde iba eso. Y bueno, sí, te lo compro. Toda la razón, claro. Acabe. Quedé. Quedé literalmente. El mar blanco. El mar blanco son las nubes, ¿no? También podríamos ser poéticos. Me gusta mucho ser poético, amante de la poesía, del amor y de la liga de las leyendas. Y también del contador de oro, Discover. Porque al año 18.50 quiero que me hablen cosas lindas. Como... Dime alguna palabra muy linda. Una palabra que amas. Omelete de fumar. ¡Oh! Qué palabra linda. Qué palabra hermosa. Te digo otra. Otra. Cashback. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué palabra! Me gusta más esa palabra. ¿En qué idioma está eso? Está en el idioma del ahorro. De la tarjeta Discover. La mejor del Ecuador. 3.01 para Jokes en la parte superior. Pero ¿por qué tanto? ¿Por cuánto oro? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque ya casi llegamos a ese punto donde sale el varón. Son 8.000 de oro. 2.300 en ventaja para Jokes sobre Carita. Se está yendo bastante detonado el carrilero superior de Aces. En la parte central son 1.100 de ventaja también para Nishqiu. 1.700 de ventaja para Nickleaf. En las líneas donde más importa hay ventaja. Y hasta en las que no. Podríamos decir entre comillas. Porque Klantos igual tiene ventaja. Ross tiene ventaja. Claro, entre comillas digo. Pero tú quieres tener a tus carres arriba. Es la prioridad. Y todos están arriba de hecho. Así que esto es un problema. Jokes podría caer en este momento. Lo van a estampar contra la pared. Y eso que ni siquiera es viernes. Subyugar encima va a saltar con el pilar. Ahora le molesta a Joel. Y ya no es para pasar. Pero se acaba de encontrar al señor de los Darkin. Que lo va a empezar a choquear. Y lo va a machetear. Se le acabó la racha. Ya eliminación para Carita. A ver. Que fue todo muy un look. Y también de todas maneras lo juega de forma magistral. Le dice es gaming. El cover por parte de Carita. Para llegar allí a limpiar. A barrer un poco el trabajo. De hecho ustedes no saben matar un NAR. Miren. ¡Pum! ¡Pum! Ya. Chao. Hasta luego. Para tu casa. A mirar la pantalla blanco y negro. Aunque creo que un NAR de por sí ya debe ver a blanco y negro. ¿No? Buena pregunta. ¿NAR verá los colores? O será como un perrito. Por ahora quien quiere poner a ver a colores. Es el equipo de Guayasnik. Llamará a Solar. Buenísima sobre Exi. Que tiene que salir corriendo con el Purificado. Tiene estallo disponible. Está a punto de caer. Se lo estaba riendo el Mordekaiser. Se lo llevó. Y nunca volvió. Se marchó. Nomás lo dejan ahí. Otra eliminación para Guayasnik. Ross conectadísimo. El aspecto del sol. Quiere seguir buscando ahora en contra de Carita. No saben dónde está Cabrito. Desengancha la espada. Sente que lo lleva hasta el otro lado del mundo. Lo sacó de Latinoamérica. Carita va a perder su propia jungla. Y pueden perder el varón al igual que la partida. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. ¿Y el varón? Y el varón que dibujó. Gaviotas y pintó. Estelas en el mar. Esa canción. Mira que a mí es de estas canciones que me frustra que sean meme. Porque a mí me parecen muy bonitas. Me gustan mucho. No, pero tal vez es meme porque es buena, ¿no? No, también. O sea. Como meme. Pues es que. Para hacer un meme hay que ser bueno. El y se marchó funciona muy bien para todo momento. Y se marchó. Y se marchó. Mira, por ejemplo, ese minion que se va a morir ahí. Y se marchó. Y ese también. Y se marchó. Y ese también. A ver, si falla un minion, cantamos y se marchó. Si falla el cañón, cantamos. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Grande. Yo, ayudando a la narrativa. Te va a ir si solo quedaba el cañón. Bueno, yo qué sé. Tampoco seamos duros con el nar. Es un yordón. Es un gatito prehistórico. Y el gatito. Ya, ya. Estamos pasando con la música, ¿no? Perdón. Estamos quemando recursos, Johnny. Venga. Sí, perdón, perdón. No hay presupuesto. Nos quedan como cuatro jornadas. No hay presupuesto para más canciones. Ya pagamos. Ya quemamos hoy. No tenemos 30 minutos musicales por show. Y ya se nos fueron. Así que así nomás queda el panorama. Baron Nashor que está con vida y cae en la torrita en la parte superior a favor de Aces. Sigue el empuje por parte de Wyatt Sneed hacia la parte central del mapa. 22 con 30 segundos. 7 a 3 el marcador de asesinatos. Diferencia de 6 mil. Favorable para la garra de momento que va a ir a volcarse parece por este varón Nashor. Mientras que morde, mordecito, mordetranqui. Se estaba haciendo el dragón. No se dan cuenta. Ahora sí hay una sentinela que no han revelado. Los jugadores de Wyatt se moviliza a Clantos hacia la parte central del mapa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Pues a mí también. Piola. Me gusta. Cabrito. Está la última. En problemas. Carita. Lo empiezan a castigar. Se roban la definitiva. Núflex se lo hace de maravilla. Ross que puede estar en problemas. Elvis que no conecta encima de nadie. La sacrificio que es bueno por parte de Nick Leaf. Y es un la precisamente porque no tiene género. Así como tampoco lo tiene el asesinato que consiguen encima de Cabrito. Joel en problemas. Puede terminar cayendo. Toma. Erogaza. Adiós. Mucha gracia. Doble asesinato. Tiran con todo hacia adelante. Escarita. La siguiente víctima. Lo quieren conseguir. Estamparon contra la pared a dos individuos de la escuadra de Wyatt Sneak. Dorado que se pone en dos también. Sin embargo, Núflex es el que va a caer. Al final solo queda con vida Exi. Intenta conseguir una más. Pero es una cuadra kill para el señor Nick Leaf. Que lo habilitan por todas partes. Volviste guacho. Volviste. Por fin tenemos al Nick Leaf que nos enamoró. 6-1-2-200. Subdictos. Ventaja contundente por el tirador de Wyatt Sneak. Y Baron Nashor que nadie va a poder frenar para este momento. Ahí va a caer el objetivo orgánico pesado de la grieta del invocador. A favor de la garra. Que quiere mantenerse en la competencia. Muchos los bajaban del carro. Muchos ni siquiera les daban la predicción. ¿Dónde están ahora? ¿Por qué tan callados? Why so serious? ¿Dónde aparece la gente que no confiaba en Wyatt? Que de momento tiene la partida bastante y bastante en la bolsa. Son ya 10.000 casi. 9.500 de diferencia en el oro. Claro. Ahí un punto de alma para Aces. Pero tampoco es el alma que te debería voltear en el 5 para 5. Y tampoco creo que la puedas obtener con lo abierto que va a quedar en el mapa de aquí a 3 minutos. Es que igual buscaste sacar recompensas por objetivo. En este caso objetivos estructurales en la parte superior del mapa. Esto a Wyatt le importó poco. Túmbame la torre. Yo te quito el alma. No pasa nada. Y de paso te seteo el varón en tu cara. Porque tenías 800 centinelas enfrente. Y a mí no me importó. Directamente tomaron el varón. Empezaron la pelea. Y lo jugaron de manera inteligente. También los chicos de la escuadra de la garra. Puesto que aguantaron a ver cuál iba a ser el movimiento final por parte de Aces Gaming. Logran entender que van a ir a contestar el varón. Y dicen. Vení. A este ladito. Tú tranca. Hay una centinela de control que me está espoteando. Decía el bueno de Klanthos. ¿Tú crees que a mí me importa que me vea un war? ¿Qué es un war? ¿Qué es eso? Yo soy el dios de las penumbras. Volví de los muertos, amigo. De los muertos volvió. ¿En serio? Es increíble lo que yo puedo hacer. No. Es inmortal. Está en la versión completa. Está en su pick. Está en su prime el tipo. Ahora quiere cerrar la partida. Minuto 25. Presión dividida. Klanthos en medio. Cuatro en la parte baja. Setea de alguna forma. Esa es la teamfight necesaria para remontar esto. Tiene que ser un 5 para 5 de ejecución perfecta. Una balacera que conecte sobre todo el mundo. Que cubra las nubes de balas. Es lo que necesitan para poder voltear esa pelea. Inteligente como están esperando que los minios se agrupen para pushar al tiempo. No dan últimos golpes. Que los minios se encarguen de pushar. Para que esta oleada se estampe con la de medio. Y que se genere una presión doble. Y no una presión única en uno de los carriles. Igual limpian bastante rápido en la parte baja. Pero Klanthos se acerca a la torreta inhibidora. Sacrificar que deja completamente crítico a Carita. Van a buscar la torreta inhibidora de la calle inferior. Joel que terminaba siendo traído para acá. ¡Venga! Mi rey. Le recuerdo cómo se siente un mazazo en la cara. Quieren intentar llevarse alguna de las dos torretas de inhibidor. La presión es bastante amplia. La marada solar por parte de Ross conectando sobre Ex. Al final no buscaban el enfrentamiento. Biz que está disponible y que va a conectar encima del soporte de Wayesnik. Tiene que gastar y limpiar Nicklip. Buena balacera por parte de la Miss Fortune. Sin embargo tiene que cancelarla. Se da la vuelta. Ahora la agarra. Que puede terminar y finiquitar esta partida. Y lo hará. No le importan. Él sigue buscando el inhibidor. ¿Quieren pelear? ¿Qué es pelear? A mí déjenme tumbar torres. El jueguito se trata de buscar objetivos. No de sacar kills a los güey. ¿Quién te enseñó eso? Platita, por favor. Reino congelado. Congelado quedaban igual las intenciones por parte de Joel. Van a volcarse hacia las torretas que defienden el Nexo. No consigue conectar la garra. Pero si el hielo terno al final Nuclex lo hace de buena manera. Lo tiran hacia atrás. Tiene que reposicionarse. Ya la primera que defiende la estructura más importante de la grieta del invocador. Johnny. Pero parece que aquí se van a replegar las fuerzas de Guayas Nick. Cuéntamelo. O no, o no. Torreta aquí está en problemas. Están esperando las oleadas. Faltan bastante para llegar. Pero la que llega es la de la parte superior del mapa. Hacia donde se movilizan en este punto. Cuidado cabrito. Puede quedar expuesto totalmente ante la definitiva de Mordekaiser. El portón de la muerte que se va a abrir ante sus ojos. Si no tiene respeto. Ahora mismo la visión pertenece totalmente a Guayas Nick. Porque le saben. Porque estudian en la Universidad de las Américas. Que nos va a regalar esa visión. Donde, bueno. El puntaje de visión es evidente. Quien lo tiene, ¿no? Hay mucha prioridad por los mismos minions. De tal forma que tampoco necesita esforzarse demasiado. Pero igual Rosa hace su trabajo. Tiene 10 puntos de ventaja en la visión sobre cabrito. También para la jungla estamos viendo ventaja. Es que, de hecho, línea a línea. Están ganando en el control de visión. Y esto también se refleja mucho en la dominancia que están teniendo sobre la partida. Es el equipo que está presionando. Es el equipo que tiene más terreno que abarcar con la visión. Y por ahora lo están haciendo de buena forma. Tal que quizá en un par de minutos podamos ver el cierre a favor de Guayas. Albo un milagro. Segundo dragón de las nubes para la escuadra de Guayas Nick. Que van a tener más y más ventaja. Diferencia de oro que ya supera los 10.000. La barrera, el cap, inregresable. Lo tiene en su momento y su ventaja la agarra. Esto solo se puede remontar de una manera. Ojo, se viene. ¿Cómo es, profe? Guayas Nick tiene que olvidar todos sus conceptos aprendidos del League of Legends. No. Fedear, no, fedear no, realmente. Throwear una pelea. Y que se mueran por lo menos Nickleaf y Klanthos. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Creo que no solo les basta una. Creo que al menos unas tres. Tienen que pasar lo mismo tres veces. Para que Isis pueda retomar esta partida. Que se ha salido mucho de control. Ya Exi no tiene prioridad. No tiene relevancia la minfortune en este punto de la partida. Una balacera bien aplicada. No va a hacer los estragos que debería hacer. Porque no tomó ventaja temprana. Está rotando Isis hacia la parte superior. Klanthos está bastante lejos. Carita perdía mucha vida. Se va a calentar. Yo velé en contra de Ross. Cuidado porque viene el Mega dentro de poco. Para la silla de Miss Fortune. Tiene la mejor. Y ahora mismo están en problemas. Están por conectarnos. Se van todos. Tranquilos. Palanquito. Cuidado porque sale el Mega. Y los Minions. ¿Dónde están los Minions? Teo, ¿dónde están los Minions? Llegan los Minions. Justamente estaba frenando la oleada Nickleaf. También apoyado por parte de Nishku. Van a tirar hacia adelante. Teleportación que llega por parte de Jogs. Aquí se puede terminar la party para la escuadra de Isis Gaming. El primer enfrentamiento. Lo que igual también, Johnny. Yo solo te dejo el dato. Perdieron contra Skullcracker. Y ¿sabes qué pasó, guacho? ¿Qué pasó? Ganaron la serie al final. Así que todavía chances existen. Se repliega Wyatt's Dick. No desean terminar la partida todavía. Porque el varón mayor, el cucarachón, ya se encuentra con vida. Ah, denle igual. No es como que quiera llegar a mi casa antes de las 3 de la mañana. Replieguense todas las veces que quieran. Háganse otros 3 inhibidores. No hay problema. Por ahora es que están full a la defensiva, ¿no? Es decir, no a la defensiva. A la tranquila. A la de toda la vida. Nada. No va a pasar nada. ¿O sí? Ah, viene Núclex por la espalda. Está la definitiva. Exi está a punto de caer. Se va a comer los minions de encima. No lo dejaban pasar. Y lo revientan en T4. Cuidado porque lo persiguen. Lo caza al primero. Va a ser Clantos. Esto podría ser un varón. Pero lo que va a terminar siendo la partida. Porque ya pierden al tirador. Y también en la parte de atrás se encontraba Núclex. Retorna a base rápidamente. El padrino. El padre que viene a defender la partida. En contra de los 4. Están amenazando el honor de su familia. Se habilita a Clantos. Con la definitiva. ¿A quién se va a llevar? Se va a llevar a Núclex. Tiene la definitiva de Serafín. Va a comprar tiempo con el reloj. Se mete en Momento Dorado. Golden Experience para Núclex. Pero el Nexo está totalmente en disruido. Esto va a ser victoria para la garra. Te falta odio, Sasuke. Te falta odio, Ases. Le grita a su hermanito. Ahí. Mientras.